Música Seguimos en nuestro desafío de los 21 días Hoy día 9 La ley del dar No es que tanto hagamos Sino cuánto amor le ponemos a lo que hacemos En la meditación de hoy exploraremos la ley del dar El universo siempre funciona en un intercambio dinámico con tu cuerpo, mente y entorno Tu cuerpo, mente funciona en todos los aspectos del universo En la naturaleza el dar y el recibir no son diferentes aspectos del flujo de energía en el universo Son los que permiten la continua exuberancia de la que disfrutamos Es a través de este flujo vital Como todo lo que tú quieres y necesitas Puede ser tuyo Como lo decía Buda Se pueden encender miles de velas Con una sola vela Y la vida de la vela No se acorta La felicidad nunca disminuye cuando se comparte Toma un momento de conciencia Da con gentileza hoy Ofrece un pequeño regalo a toda persona con la que te encuentres El obsequio no tiene que ser costoso Una flor, una sonrisa, una ayuda, una bendición silenciosa Y permanece abierto a recibir con gentileza todos los obsequios que te brinden Dar y recibir es una misma energía Debes dar para que fluya el recibir Comenzamos la meditación Cerramos los ojos físicos Inhalamos por la nariz En 4 segundos Retenemos 2 segundos Y exhalamos 8 segundos Inhalamos por la nariz Por la nariz Retenemos y exhalamos por la nariz Con los labios juntos La boca cerrada La lengua en lo alto del paladar Relajamos nuestro cuerpo físico Relajamos músculos, nervios y tendones Inhalamos Llevamos la energía a nuestro coxis Retenemos y exhalamos Y la energía fluye a través Y paralelo a la columna vertebral Hasta nuestra piñal Y desde allí Exhala Nuevamente por nuestros orificios Nosales Centramos la atención en el sonido En la visualización Y en la respiración Y en la respiración Inhalamos Inhalamos Retenemos Y exhalamos Y nos vamos Y nos vamos Expandiendo Hacia nuestra coronilla Vamos expandiéndonos En este abundante universo De todos De todos Y para todos En cada exhalación Los expandimos más Más Y más Trascendemos Nuestros límites Inesperados Nuestros límites Inesperados Todo está en nosotros En cada exhalación Nos expandimos Dimensión Dimensión Tres dimensión Nos expandimos Más Y más Vamos Sintiendo esa fuerza Y ese poder Universal Y está en cada respiración De nosotros Oímos Esta poderosa fuerza Esta energía Fluye Universalmente En todos los aspectos De nuestras vidas Seguimos Inhalando Y nos elevamos A otros planos Seguimos Seguimos Elevándonos Más Y más Más Y más Seguimos Elevándonos Más Y más Inhalamos Lenta Y suavemente Más Y más 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 Y más Nos elevamos Hacia el infinito Vemos un resplandor Sentimos su calor Nos elevamos Nos elevamos Más Y más Sentimos Esa fuerza Y ese poder Esa energía Que todo lo puede Y todo lo trasciende Oímos Esa energía Vemos su color Y sentimos El senador Esa energía Su fuerza Y su poder Una energía Inmensamente poderosa Que todo lo crea Y todo lo transforma Desde esta fuente, todo se nos da, nada es nuestro, todo es de todos. Debemos darla a quien no la pueda recibir, debemos compartir toda esta energía y ser parte de toda esta abundancia. Disfrutamos de este manantial de abundancia en nuestro bienestar físico, mental, emocional y espiritual y debemos compartirlo. Así este manantial fluirá constantemente dando abundancia eternamente. Nada es nuestro, todo es de todos. Debemos dar y generar el flujo de recibir. Inhalamos, pura energía la retenemos en nosotros y exhalamos esa pura energía. Lentamente vamos descendiendo, vamos saliendo de ese centro universal de energía. Vamos descendiendo de este centro poderoso de felicidad, prosperidad, abundancia, de bienestar total, de serenidad, de amor. Descendemos con este caudal energético a nuestro plano dimensional. Descendemos rápidamente, dimensión tras dimensión, planos tras planos. Descendemos rápidamente, nos adentramos a través de nuestra coronilla y descargamos estos átomos átomos de alta vibración y voltaje, de luz, amor y sabiduría. Oímos esta poderosa energía en nuestro interior. Sentimos su fuerza y su poder. Sentimos su fuerza y su poder. De pura abundancia. De pura abundancia. De pura abundancia. Y en cada exhalación expandimos esta poderosa energía de luz, amor y sabiduría. Para así solo ser receptivos de luz, amor y sabiduría. y damos las gracias por esta oportunidad por este momento agradecemos profundamente a todas las fuerzas inteligentes que actuaron para hoy saber este grandioso secreto y a partir de este momento solo expandir y compartir esta energía de luz amor y sabiduría lenta y suavemente al decir 3 vamos a abrir los ojos físicos para encontrarnos en perfecto bienestar 1 en perfecto estado de salud 2 en perfecto estado de conciencia 3 abrimos los ojos físicos inhalamos profundamente más más luz amor y sabiduría para expresar luz amor y sabiduría bendiciones 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 Gracias.